Lección número 3 para teclado curso online El tema que vamos a ver es lectura desde el do 3 al do 4 Adicionalmente vamos a ver lectura de pulso y división binaria Por último vamos a ver estos conocimientos aplicados a acordes en una de las canciones que usted como estudiante ha escogido En este video nos vamos a centrar únicamente en los numerales 1 y 2 de la lección Entonces numeral 1 En el numeral 1 aparece la escritura de dos nuevas notas Son las notas SI que está ubicada en la tercera línea del pentagrama Y la nota DO que lo ubicamos en el tercer espacio del pentagrama Siempre que tengamos la clave de SOL, claro está Entonces tendríamos así Este es el DO que está en la línea por debajo del pentagrama y es el DO 3 o DO central Y este es el DO agudo que sería el DO 4 y está ubicado en el tercer espacio del pentagrama Ahí tenemos 7 notas DO RE MI FA SOL LA SI Y la octava nota que sería DO Bien, pasemos al numeral 2 Entonces dice solfear primero la partitura Entonces sería do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, to, mi, sol, do, sol, mi, to Ahora lo que vamos a hacer es solfear y tocar primero con mano derecha Sería así Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, mi, sol, do, sol, mi, to Bien, repetimos ahora con mano derecha Bien, repetimos ahora con mano izquierda